Hola a todos, este es un manual muy rápido de su iPhone 4S Si acaban de comprar uno, van a ver las diferencias Físicamente, del iPhone 4 y 4S son estas líneas de acá Son diferentes las líneas, tienen diferente puesto Las líneas físicas Una diferencia más, va a ser Siri Si mantienen apretonado esto, van a ver que está Siri Hola Siri Bueno, por lo que está hablando español y de inglés, creo que no me entendió Pero bueno, ese es Siri, se apaga así Voy a cerrar esta aplicación de aquí Bueno, una vez más se sostiene esto para Siri El botón del medio, el phone button Hello Siri Hello there, AC What's the weather like today? Here's the forecast for today Y eso es básicamente para todo lo que utiliza Siri Ya que si piden un restaurante Tell me a good restaurant to go to Let's see where we are Bueno, básicamente Sorry AC, I can't look for restaurants in Canada Exactamente Bueno, Siri no puede ver por restaurantes en Canadá En Ecuador En cualquier parte básicamente Solo en Estados Unidos Entonces, ya que no puede Siri buscar restaurantes ni nada Por donde ustedes viven, al menos que estén en Estados Unidos No sirve para nada No es muy bueno Siri Pero bueno, ya compraron un 4S Lo chevere es la cámara Vamos a la cámara Y aquí podemos ver el frente y para atrás Para el frente otra vez Para cerrar sus aplicaciones Dan doble clic aquí Sostienen la aplicación Y la cierran completamente Ahora, cuando ustedes piensan que les abren una aplicación Y le dan clic Un ratito Ya Dan clic aquí En su home button No se cerró Se minimizó Igual con otra Le minimicé Y se minimizó Nunca se cerró ¿Por qué? Porque están corriendo en el fondo del iPhone Si tienen muchas aplicaciones abiertas Se va a volver medio lento de su teléfono Y va a consumir más de internet Lo que quieren hacer es dar doble clic aquí Sostener la aplicación Estas son las que abriré ahorita Y cerrarles Si es que van para un lado Esto siempre va a estar abierto Que es su música y volumen Vamos a ir para otra vez Y podemos ver su música Si ponen play aquí Obviamente va a comenzar a tocar cualquier música O pueden poner lo que quieren Voy a ponerla ahí Y ya está Bueno Estas son las diferencias con el 4 y 4S Ya que se compran un 4S Bueno Igual que con el 4S Tienen iCloud Igual que el 3GS También va a tener iCloud Si le pusieron Con la última actualización iCloud está aquí Voy a intentar enfocar esto un poco más Ya Ahí van a tener que hacer su cuenta Igual pueden delete su cuenta desde acá Sincronizar sus contactos Todo lo que quieran Crear un email también para su cuenta de iCloud Si es que desean O si es que no Ponen off como yo iCloud es muy bueno Para mantener sus contactos y todo ahí Ya que es un buen respaldo Igual necesitan una cuenta de iCloud Para tener su Su PhotoStream que está aquí Su PhotoStream funciona con su Mac No estoy muy seguro si funciona con laptops normales Como HP o Toshiba o cualquier otra Sé que funciona con Apple iMac Y cualquier Macbook Pro Básicamente Le prenden a su PhotoStream Allá Y todas sus fotos de su iPhone Se van a transferir Sin tener que conectar a su computadora Automáticamente Con que estén en el mismo Wi-Fi Tienen que tener Wi-Fi en su casa ¿Sí? Y de ahí se puede transferir sus fotos automáticamente Nunca tienen que poner nada Básicamente Llegan a su casa Ya está en su Wi-Fi Igual en su Mac Si es que tienen una Mac Van a poder ver Su iPhoto Y ya Creo que enfoque bien ahí Bueno iPhoto es una aplicación Que tienen todas las Macs Acá abajo Y PhotoStream Va a estar Entra acá Y tienen que prenderla Igual para PhotoStream Creo que en esta En su email Crean una cuenta Muy rápidamente Y ya está Se sincroniza Sus iPhones O iPads Si tienen también iPods también Y todo Pueden tener hasta Mil fotos en PhotoStream Y no toma espacio físico En su iPhone Entonces Solo tienen 16 GB O digamos 8 GB Igual no va a tomar Mucho espacio Entonces PhotoStream es muy bueno Por eso Otra cosa que tienen Que bajarse Bueno El iPhoto Viene con todas las Macs Para PC no hay Pero iTunes Si hay para PC Eso quieren sincronizar Con su iPhone Ahí pasan todos sus contactos Y todo iTunes El icono de iTunes Está acá abajo Mac Se ve así Una página web Para bajarse Aplicaciones gratis Es esta Para bajarse Aplicaciones gratis Van a tener que hacer El jailbreak A su iPhone Contacte A un Un técnico Y diganle que se les puede Enseñar un poco De cómo bajarse Es muy fácil Si van a esta Esta página web De aquí Van a poder Bajarse Aplicaciones Acá pueden Buscarles O pueden Ir donde sea Digamos que queremos Esta de aquí Damos clic ahí Y acá abajo Nos va a dar Desde donde podemos Bajarnos Por ejemplo Vamos a dar clic aquí Solo tenemos que Siguir los pasos Que nos sigue ahí Y ya nos bajamos Ya que esté bajada La aplicación En este caso Vamos a ir a Downloads O donde se bajen Sus aplicaciones Vamos a encontrar La aplicación La aplicación es .IPA Y va a tener Este logo Como de iTunes Eso es porque Tienen que arrastrarle A iTunes Entonces abren su iTunes Vamos a ir otra vez A Downloads Coloquen esta aplicación Y la arrastran Hasta esta parte de acá Conectado a su iPhone Se va a sincronizar La aplicación Automáticamente Súper sencillo Bueno Eso es por eso Sigamos con el iPhone Entonces ya que se compraron iPhone 4S Van a disfrutar mucho De la cámara Tienen ahí su YouTube Básico Para hacer llamadas Básicamente van acá Antes de hacer llamadas Quieren tal vez Importar sus contactos Ya que saben Su iPhone 4S Utiliza otro tipo de chip No se si van a poder ver Pero bueno Aquí va Aquí tienen que insertar Puede ir un Si son Si tienen un arete Pueden ponerlo por este huequito Y da click para afuera Sale un tray Y su SIM Va a ser diferente Aquí tengo unas SIM cards Que tenía desde antes Son las tarjetas Dentro de su teléfono Entonces una normal Por ejemplo De Movistar Se ve así Es para cualquier teléfono Un Blackberry Cualquiera Son normales así Para el iPhone 4S Es así de pequeño Es básicamente lo mismo Mucha gente hasta Les corta estas Y les hace así de pequeñas Porque esto es solo plástico No les recomiendo Recomiendo que simplemente Gasten sus 2 o 10 dólares más Para comprarse su tarjeta De SIM más pequeña Esta va a ser para su 4S O iPhone 4 También utiliza Una pequeña Así No hace Diferencia en nada Simplemente es más pequeña Y ya es para ahorrar espacio Que hicieron así Por ninguna otra razón Ya Desde aquí Pusieron su chip ahí Vamos acá a General La primera pantalla Que les va a dar Es esto Van a tener que ir a General Settings General Después van Bueno ahí está su Bluetooth Todo Entonces pueden chequear En qué versión está su iPhone Ahorita La versión más actual Es 5.1.1 Yo estoy con 5.0.1 No la he actualizado Y que tengo un jailbreak Y no quiero hacerlo No hay mucha diferencia Bueno aquí están Sus cuentas de correo Pueden poner más cuentas Ya Y para importar sus contactos Tienen que ir acá abajo Y dice Import Sim Contacts Entonces importan sus contactos Si ya tienen contactos En su tarjeta Que tal vez no tengan Entonces tienen que poner nuevos Eh Su mail va a estar aquí Pueden tener varias cuentas Aquí dentro Si Pueden poner varias Ir a solo su Yahoo Pueden ir a su Gmail O pueden ver todas en conjunto Que es lo que yo hago siempre Aquí están las cuentas Una vez más Pueden ver lo que han mandado Desde su iPhone Eh Bueno no se olviden Siempre cerrar sus aplicaciones Ya que Va a ser su teléfono más lento Van a gastar mucha batería Teniéndolas abiertas en el fondo Eh Eso es lo básico De un 4S Eh Siempre hay más cosas De aprender sobre esto Eh Tienen muchas cosas No No se olviden de crear Una cuenta de iCloud Su PhotoStream Es Muy chévere FaceTime También tienen obviamente FaceTime es como Skype Ya No es la gran cosa Pero bueno Ahí ponen su email Ponen su contraseña En su teléfono Y eso Eh Acá tengo Skype Eh Una vez más Hay un montón de aplicaciones gratis Como Facebook Y todo eso Es gratuito Eso no tienen que pagar Ya Eh Igual Skype Creo que es gratis Y un montón de otras cosas Si quieren poner videos En su iPhone Eh Una aplicación La mejor aplicación Para eso es VLC Es también gratis Van a VLC Ya Le conectan a su iTunes Y en iTunes Van a ver una carpeta Que se llama VLC En sus aplicaciones Y desde ahí Ya pueden Poner cualquier tipo de película Sin tener que convertirle Para formato de iPhone Si quieren ver En más detalle Eso Simplemente vean En inglés En mi canal Está un Un video Que dice Cómo hacer eso En inglés Igual es Súper práctico Les enseñé una pantalla Cómo hacer eso Algo que van a ver Algo que van a ver También que tienen Desde el iPhone 4S Es su compás Esto tiene que estar funcionando Totalmente bien Si De hecho funciona No está en wifi Ni nada para esto Es un compás Igual Digamos que Están probando Un iPhone 4 Igual Si tienen esto Les va a salir algo No les va a salir Siri Pero Bueno Siri funciona Solo con wifi O con señal 3G O de hecho Creo que solo con wifi Me equivoqué Bueno Si quieren hacer llamadas gratis Y ya saben el nombre De su contacto Solo tienen que swipe Para un lado Y ahí ponen El nombre de su contacto Dan clic en su contacto Dan clic en llamada Y comenzamos a llamar Si quieren mandar un mensaje Aquí dice Send message O FaceTime Si es que tienen Wifi No les sugiero Utilizar FaceTime tanto Cuando están durante la llamada También pueden escoger Para FaceTime Y ya Bueno Eso es lo básico De su iPhone No se olviden De bajarse iTunes Si tienen una PC normal Y gracias por ver Si tienen cualquier comentario Y cualquier sugerencia Por favor Dejen su comentario Aquí en YouTube